En la visita del señor presidente de la República de Colombia, el doctor Iván Duque Márquez, junto al señor ministro del Deporte Ernesto Lucena, el gobernador del Departamento del Tolima Ricardo Orozco y el mandatario de los ibaquereños, el alcalde, el ingeniero Andrés Hurtado Barrera, realizaron el acto de instalación de la primera piedra del Coliseo Mayor del Parque Deportivo. En esta visita presidencial, el doctor Iván Duque ratificó su compromiso con los escenarios deportivos, haciendo la devolución de 25 mil millones y adicionó 20 mil millones más. Hoy el presidente se comprometió a poner la primera piedra del Coliseo Mayor y además a volver en 14 meses para poner la última. Durante su visita a Ibagué, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, hizo presencia en el marco de la celebración de los 40 años de la Universidad de Ibagué, donde a su vez se entrega la acreditación nacional de alta calidad. El recorrido del presidente también estuvo en la entrega de 6,8 kilómetros de segunda calzada en la variante Gualanday vía Ibagué, Bogotá. Esto incluye el viaducto Gualanday de 760 metros. Así concluye la visita del presidente de la República, Iván Duque Márquez, a la Ciudad Musical de Colombia.